Plebes me pidieron un bajo al teñado o al ameñado vamos a hacer unos ajustes aquí para ver cómo suena para ver si le damos el toque vamos a hacer uso de alguna herramienta de por aquí vamos a moverle un poco a esta madre de acá parece que ahí quedó más o menos ahora vamos a grabar un poco a esta madre vamos a grabar